No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. El dandy no aparece, pero no creo que sea un bellaco malandrín. Nunca se perdería la oportunidad de la gloria y la grandeza que le doy. Sin embargo, quedamos que la cita era amanecer. A lo mejor, a lo mejor te tuvo miedo. Perdón, perdón. Me retrasé porque no encontré a nadie que quisiera ser mi padrino en este absurdo duelo. Bien, bien, pero está usted aquí, señor, que es lo importante. Don Fernando Joaquín. Perdón. Sí, escucho. ¿Tiene usted inconveniente que yo sea también el padrino de este señor? Tiene usted mi venia, monse. La espada, por favor. Bien, ¿listos, señores? Este, yo contaré hasta diez. Ustedes se pondrán de espaldas, hombro con hombro. Después girarán y será un duelo a muerte. ¿Listos? Yes, we pray. Por favor. Yes, we pray. Listo. ¿Qué, señores? Recuerden que... Un momento, señor. Un momento. De espaldas. ¿Listos? Señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo ya me resigné a no ser feliz. A tratar de vivir junto a Débora, por lo menos en lo que el niño crece y pueda comprender. Mira, hermano. Estoy consciente que no es fácil encontrar la felicidad. Y si se encuentra, es más difícil conservarla. Piensa. No entiendo tu actitud. Hay gente que te quiere. Tienes a María del Carmen. Es tu esposa. Es tuya, José María. Te equivocas. María del Carmen se casó conmigo, pero te sigue amando a ti. Es tuya, Carlos Manuel. No, mía. Yo perdí. Tengo que reconocer mi derrota. No, José María. Ella no es un objeto. No estábamos jugando. Siete. Ocho. Ocho. Sí. Diez. A pelear, señores. A muerte. A muerte. ¡Adelante! ¡Puja la muerte! ¡Ya! ¡Atención, José! ¡Atención! ¡A muerte, señores! ¡A muerte, señores! María del Carmen. ¿Cómo te sientes? Mal. Muy mal. Sobre todo, dolida de tantas mentiras y tantos secretos. Tú también fuiste cómplice de esta mentira, Benito. ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste el valor para decirme la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se maten! ¡Gracias por ver! ¡Todo mi dinero! Ya no tengo ni un centavo. Todo te lo botaste contratando a esos abogados para hundir a José María. Cosa que no lograste. El hundido fuiste tú. ¿De dónde quieres que saque más dinero? No lo sé, pero tienes que conseguirlo. Lo necesito. Lo necesito cuanto antes. Estoy harta de ti. ¿Sabes qué? De tu egoísmo, de tus necedades, de tus inconsecuencias. ¡Harta! Y lo peor es que ya no tienes nada que ofrecerme. Estás hundido, acabado. Oh, Federico Rivero, ya no eres nadie. Ni vales nada. ¿Pensabas eso? Las noches que me buscabas en mi cuarto porque tu marido te despreciaba. Di lo que quieras, que tampoco me importas como hombre. No lo creo. No puedes vivir sin mis besos. Déjame. Sin mis caricias. Sí, ¿cómo? Pero nunca has podido abandonarme. ¡Ya! Eres mi esclava. Dígalo si es que puedes. Dime. Dime si has sentido con otro lo que yo te he hecho sentir. Dime. 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 No. No. No puedo negarlo porque es cierto. Tus caricias me vuelven loca. Por eso seguimos siendo amantes. ¿Ya terminaron? Tienes tres y osito por los dos. Carlos Manuel, escúchame. Federico me ha obligado a seguir teniendo relaciones con él. Yo no quería, pero él me obligó. Cállate, cállate. Acabo de oírte. Acabo de escuchar perfectamente lo que le dijiste a este... A este señor. Y no lo repito porque es verdaderamente repugnante. Pero ¿sabes qué, Débora? Esta vez no me importa haberme enterado. Al contrario. Te siento liberado. Liberado de tener que vivir con una mujer tan... Despreciable como tú. Ahora puedo divorciarme de ti sin ningún remordimiento. Con permiso. Niña. Era un secreto que no me pertenecía. Sin embargo, estuve a punto de decírtelo varias veces. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te dije que tenías más derechos que muchos en la hacienda? Sí. Sí me acuerdo. Pero yo... Yo todo lo interpreté mal. Pensé que lo que querías decirme era que don Federico era mi papá. No, no, María del Carmen. Tu papá fue un hombre único. Cuéntame. Cuéntame, Benito. ¿Cómo era mi papá? ¡Uh! ¡Apétalo por aquí! ¡Apétalo por aquí! Podemos curarlo. ¡Puedo curarlo! ¡Una! ¡Una! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡El alcohol y unas gasas, Juanita! ¡El alcohol y unas gasas! ¡Ándale! ¿Qué esperas, hombre? Tenemos que curarlo para que nadie se dé cuenta. ¡Uf! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Bien dicho! ¡Gracias a lavastrinas princesas tabasqueñas! ¡Así evitaremos el escándalo por todos tan temidos! ¿Dónde fue el balazo? A ver, ¿dónde fue el balazo? ¡Sóplele, sóplele! ¡Sóplele, sóplele! ¡Sóplele, mi genia! ¡Sóplele! ¿Y que yo tengo la culpa? ¿Y tú? ¿Todo esto no hubiera pasado si no hubieras venido a pedirme dinero y a provocarme? ¿A provocarte? ¿Y que querías que después de que te botaste todo mi dinero, me quedara callada? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos? No. Ese es tu problema, no el mío. ¡No seas cínico, Federico! ¡No! ¡Te lo advierto! Sí, Carlos Manuel se divorcia de mí y de muchas de las cosas que todavía sé de ti. ¡Váyanme! Bueno, ya debes ir a estupideces. A mí no me amenaces nunca. ¿Me oyes? ¡Nunca! ¡Has abusado demasiado de tu buena suerte! Tú y yo hemos llegado al punto donde ya no hay retorno, ¿me entiendes? Esta vez te pasaste de la raya. Conmigo ya no cuentes para nada, ¿eh? ¡Para nada! ¿Y crees que tus gritos y amenazas me atemorizan? Solo te advierto que si no me devuelves el dinero que te presté, me voy a encargar de pregonar que tú eres el verdadero padre de mi hijo. ¿No te atreverías? ¿No? No acabas de conocerme, Federico. Yo me atrevo a todo. Ya estoy de regreso, tía. Deben irse a descansar. No, Carlos Manuel. Quiero estar cerca de María del Carmen. Tía, María del Carmen respondió muy bien a la operación. Está completamente fuera de peligro. Te doy mi palabra que así es. Nunca terminaré de agradecerte lo que hiciste por mi hija, Carlos Manuel. Ni lo digas, por favor. Carlos Manuel, ¿cuándo van a dar de alta a María del Carmen? Todavía no lo sé. Créanme, está bien. Ven y te traerlo y ya tiene rato platicando. Eso es señal de que se siente mejor. Si al menos María del Carmen me permitiera estar a su lado. Insisto en que se deben ir a descansar, tía. Yo las llevo a la hacienda. A ver, vamos. Yo las llevaré, muchacho, si me lo permiten. Tú haces falta aquí en el hospital. Tienes razón, Hernán. Nos iremos contigo. ¡Ay, el Miguel! Bueno, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar en una maravillosa tertulia? Bueno, pero lo mejor es que las hermanitas más distinguidas y demás alcurnia de todo este estado entraron en razón y me perdonaron. Ah, si me hubieran avisado a tiempo al Dandy, nos hubiéramos evitado todo este rollo. Bueno, esa era nuestra intención, pero como se dice vulgarmente, se nos durmió el gallo. Señores, sí, señoritas, por primera vez en mi vida profesional voy a hacer algo que jamás me hubiera imaginado. Voy a perdonar a mi víctima porque así lo piden sus verdugos. Es que es de sabios cambiar de opinión. Bueno, así que ya lo sabes, señor Dandy. Olvídese del trabajito que le habíamos ordenado. Te preocupes, señor. Este señor seguirá vivito y coleando. Pero eso sí, el dinero que me dieron no se los voy a regresar. No, no, claro que no. No, caído, caído. Tienes razón, lo vamos a dar por perdido. Bueno, ahora que hemos llegado a un acuerdo, lo que procede es brindar. ¿Con qué brindamos? ¡Con brindos de cacau! Abrázame fuerte, muy fuerte, y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo. Con cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor.